Hola, muy buenas a todos y todas y bienvenidos al canal. ¡Comenzamos! Pues hoy vamos a hablar de una película que estaba en boca de mucha gente, película francesa del 2017 que se llama Revenge, Venganza. No, no, esta no, no, esta tampoco. Sí, ahora sí, esta sí. Como digo, película francesa del 2017, dirigida por Coralie Fargett, directora novela en este aspecto, y nos ha presentado una película en la que la crítica la clama como la película reveladora del año, la película muy gore, una película que no te dejará indiferente, desde luego no te deja indiferente, y bueno, lo típico de siempre, festival de sitches, diversos premios a punta pala, Sundance, no sé qué, no sé cuántos, o sea, lo típico de siempre, la típica película, como las del amigo Lantimos, hecha para que los cuatro de siempre digan aquello típico de que la fotografía, no sé qué, no sé cuántos, pero bueno, no voy a entrar en estos temas. Vayamos directamente a la película. La película es lo típico de siempre, o más o menos hasta cierto punto, ya ahora me explicaré. En este caso tenemos a una chica de muy buen ver, la cual está enrollada con un tío casado, que se la ha llevado a una casa en medio del desierto, bueno, una casa, más bien un apartamento de lujo en medio del desierto, que dices, ¿qué coño hace un apartamento de lujo en medio del desierto? Pero bueno, el cual, pues bueno, el hombre a pesar de estar casado, la chica lo sabe, pero a ella le da absolutamente lo mismo, porque con tal de que le digan que tiene un culito muy hermoso, pues no pasa nada, es todo arreglado. Veremos que la directora, pues tiene cierta tendencia a mostrarnos el culo de la protagonista o de los protagonistas, porque el chico, pues tampoco se escapa de ello. Las mujeres, pues que estén atentas, ya que en varias secuencias podrán ver el pito del protagonista. En el caso de los hombres, pues nos tendremos que contentar solo con ver el culo de la protagonista, normalmente siempre con bikinis y poca cosa más. Y hasta aquí todo bien, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Pues lo típico de siempre. De golpe y soperrón se presentan dos amigos del susodicho, los cuales, pues se ve que cada año van a hacer una cacería. Y bueno, lo que pasa. El chaval desaparece y uno de ellos, después de una noche en la cual nuestra querida protagonista se ha dedicado a flirtear descaradamente con ellos, o sea, lo que normalmente llamamos una calientapollas, pues ¿qué pasa? Que uno de ellos, pues, le empieza a hacer la puñeta hasta el extremo de violarla. Ahora, no esperéis escenas de violencia explícita en este caso, porque no la hay. ¿Sabes qué pasa? Que bueno, cuando llega el chaval, se da cuenta de lo que ha pasado, y bueno, ¿qué es lo primero que piensa? Bueno, pues te pago un cheque, te pago un cheque y te puedes dar por servida. Ahora, la chavala, pues, se pone de los nervios y ¿qué hace? Pues lo típico. Pues le dice que se lo va a decir todo a su mujer. Graso error, amiga mía. Bueno, ya sabemos. Entonces, lo típico. Pues la chavala sale corriendo, todo detrás de ella, hasta que llegan a un acantilado, y, bueno, le hace la engaña diciendo que ha llamado al helicóptero, el cual les ha traído, y, bueno, la empuja, ella cae por el precipicio, y aquí empieza ya lo bueno. Lo bueno de la película porque ella cae desde una altura bastante considerable, se atraviesa con una rama de un semiárbol que hay abajo y queda en parada, tal cual Jesucristo. ¿Y ellos qué hacen? Pues dicen, bueno, vamos a ir a buscarla ahora. No, en este caso ya iremos después. Bueno, ¿no es que pasa? Pues lo típico, que la chavala evidentemente no está muerta. Resucita, como digo, tal cual Jesucristo, y, bueno, lo primero, después de que, porque pasan varias horas, lo primero que hace es pensar que, bueno, tengo aquí un mechero, Vic, voy a quemar el árbol para poder sacarme de ello. Muy buena idea, o sea, ojo, no te enciende el árbol y te chicharres tú misma viva, porque se supone que tras haber perdido varios litros de sangre, que en esta película sobran a punta pada, pero, bueno, la chica consigue zafarse, se queda con el trozo de rama clavado, pero, bueno, ella se va arrastrando. Todo esto en una escena que después está muy, pero que muy bien, ya que ellos van a buscarla. ¿Y qué hacen? ¿Van a buscarla donde está justo ella? No. Aparecen otra vez justamente por donde la han empujado. Todo esto para que la directora nos haga la típica escena de uy, 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 qué tensión, porque mientras ellos se están acercando, la otra se va arrastrando hasta el punto que, ¡pum!, me escondo, ya no me ven. Ojo, no vayamos directamente abajo a coger a la tía, porque entonces no se nos ha jodido el plan. Evidentemente, como no, luego nos dirán que, claro, esto es un recurso narrativo muy bueno, el cual crea mucho suspense. Vale. Y entonces, pues bueno, ¿qué pasa? Que como ven que la tía ha desaparecido, pues deciden buscarla. Y, pues como se suele hacer en las películas de terror, ¿qué es lo mejor que hay que hacer para estos casos? Separarse. Separarse. Porque, claro, el desierto, que hay muchas cosas para esconderse, pues ellos dicen, tú por aquí, tú por allí, y tú te quedas allí, bueno, yo me quedo aquí, porque no es el que aparezca por el agua que tiene enfrente. Pues nada, la tía, a pesar de haber perdido mucha sangre, está hecha una puñetera mierda, pues bueno, ella se va arrastrando y llega hasta donde está uno de ellos, al cual pretende sorprender y quitarle el rifle que buenamente ha dejado allí. El otro, pues claro, se cuesca y cuando ella está a punto de dispararle, pues claro, el tío le dice que te ha puesto las balas, o sea, ella va a disparar, pero el tío no ha puesto balas, normal, le pega cuatro hostias a la tía, intenta ahogarla en el agua, pero ella, que es muy rápida, pues coge un cuchillo que lleva el tío y se lo clava en un ojo para que veamos que hay una bonita escena Gore. Esto está muy bien, más que nada porque el tío es un tío, a pesar de no ser muy alto, es bastante gordete, bastante forzudo y que le pega media sopla a la tía que supuestamente ha perdido tropecientos litros de sangre, pero no, ella es muy macha y puede con él. Total, que le clava el cuchillo en el ojo, lo deja en el agua. Muy bien, en el agua, que como podemos ver en la imagen, o sea, los que veis la película, veréis que el agua no le llega por la rodilla, más o menos, aproximadamente así, y el tío se hunde. Fíjate bien. Se hunde. ¿Cómo coño se hunde? Seguro que luego dirán que, claro, que es que debe ser como las playas de, yo qué sé, la típica playa que andas dos pasos y ya te hundes. Vale. Bueno, da igual, lo vamos a dejar aquí. El tío se hunde porque la escena queda muy bien. Ella, pues claro, a pesar de estar muy jodida, pues se carga una mochila, tenemos con la astilla ahí, bueno, la astilla, el trozo de tronco ahí clavado, pero ella no duda en cargarse una mochila con las cosas que lleve y se lleva la motocuad del tío con la luz encendida para que, ojo, que estamos en medio del desierto en plena noche, no la vean. Muy inteligente. Así de lo mismo. Qué casualidad que se le acaba la gasolina, la deja tirada ahí con la luz encendida, porque claro, para que sepan en qué posición está la chica. Entonces ya, pues, entra en una cueva y bueno, esto se me había olvidado de decir que previamente, pues, el protagonista tenía una bolsita con peyote que la tía, pues, se había escondido en un colgante. Y claro, ya desde minuto uno que ves eso, dices, esto lo va a utilizar después. Y efectivamente, así la directora nos puede poner unas imágenes subrealistas de la fumada que se ha pegado la tía. Bueno, en este caso, no se lo fuma, en este caso, se lo come. Y bueno, entre las cosas que hay en la mochila, pues, hay una lata de cerveza. Y aquí viene otra de las gilipolleces profundas de la película. De que la tía coge un cuchillo, la abre, calienta tal cual la lata y como se ha comido el peyote y antes ha oído de que un tío se había cortado la pierna tomándose el peyote y no había sentido nada, pues ella dice, bueno, voy a coger, bueno, toca que lo calienta y se saca el trozo de rama y se lo cauteriza. Y vale, dice eso. Muy bien. Primero porque se lo hace por el trozo de la pintura que dice eso. Muy inteligente. Pero aparte, la gracia está en cuanto lo saca porque se queda una especie como de águila y algo que pone así como cerveza mexicana. Todo esto en un relieve cojonudo que dice, vamos a ver, no es por nada, pero es que la cerveza, la lata de cerveza es plana. ¿Cómo coño te va a salir aquí un relieve? Quedaba muy bonito, o no hubiera quedado media mancha de tinta, medio algo así. No, 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 pero puedes ver la imagen, sale perfectamente grabado y en relieve. Debe ser una imagen 3D. Bueno, pues después también tenemos unos uños recurrentes en los cuales se monta una especie de sound. Arte vuelo en la cabeza, arte matos de esta manera, arte matos de la otra, vale, total. Bueno, evidentemente y como sabemos que la cosa va en orden, pues claro, va a ir justamente a por el que la ha violado, porque vamos a dejar al chico para el final, faltaría más. Aquí viene otra de las escenas muy buenas. El que la ha violado va con un coche, ella va cauterizada, que dices, muy bien, te has cauterizado por delante, pero coño, es que te habías atravesado por detrás y se ve como está tapado que dices. Te has hecho por delante y como se está tapado por detrás. Muchos dirán que es que antes en la escena del árbol cuando ella lo quemó se cauterizó. Fíjate, se cauterizó con el tronco clavado, pero se cauterizó. Ahí lo dejó. Bueno, ella ya como ha comido un fosquitos que debía tener por ahí y se ha bebido un poco de cerveza animada con el peyote, pues ahí viene lo bueno. El tío va con coche, pero ella andando lo alcanza. Cuando vemos que hay una distancia de cagarse, pero ella lo alcanza, que dice, ¿pa' qué coño quieres tío el coche? La tarda. Que como ella va ya armada y tenéis que contar los disparos de la película porque en la escena de la cueva se ve perfectamente que hay una caja de cartuchos con 10 cartuchos. Atención a los disparos que mete ella, que mete más de 20. Pero bueno, deben ser cartuchos dobles. Pues como digo, lo alcanza, lo tiene en el punto de mira, pero bueno, le pega un tiro, el tío aprieta a correr, siempre, o sea, aprieta a correr, se hace un torniquete con un calcetín, escena muy buena, y ella, corriendo, prácticamente lo alcanza. El tío le hace un desagresado, se esconde, le aparece por detrás y tenemos otra escena muy buena porque el tío le pega un tiro y le vuela media oreja a la tía. La tía consigue escaparse, lleva una linterna en la mano, casualmente, le pega un guantazo, suelta los cristales, los deja en el suelo y ¿qué pasa? Que el tío como va con un pie descazo, pues tiene que pasar por ahí y se clava los cristales para que tengamos una escena gore en la cual el tío se tenga que sacar el cristal del pie que dices porque la cosa empieza bien pero si veis la película fotograma fotograma y casi casi no hace falta justamente cuando se lo saca de todo se declaran prácticamente que el pie que ellos coma espuma o bueno lo voy a dejar ahí entre si el tío está sentado en el suelo sacándose el cristal la tía no solo tiene tiempo de volver matarlo rematarlo y volverlo a matar pero no ella ha tirado hacia adelante el tío se mete en el coche y ojo chato hace dos minutos te has hecho un torniquete en el hombro con un calcetín aquí no aquí es una escena donde vemos que el tío va pisando el acelerador mientras se va soltando sangre porque queda muy gore macho no tienes otra bota y otro calcetín hazte un torniquete no viene ahora la típica escena el tío a toda hostia con el coche la tía metí allí cuatro tiros pum el tío muerto cabeza no, se lleva al coche y ya pues nos vamos para el final de la película porque claro además mira que se me ha olvidado vamos a contar los tiempos porque en esta película los tiempos son muy buenos que de una escena de aquí para aquí es de noche de aquí para aquí es de día y de aquí para aquí es de tarde ser algo más o menos así como lo que pasaba con Durkirk que los tiempos eran muy buenos también y bueno pues nos vamos ya para la última tanda que es la vuelta a la casa porque la encerrona tiene que ser en la casa el tío vuelve a la casa el protagonista en los rubiales no sin ello antes mostrarnos otra vez el culo y un poco de los huevos y como no pues lo que todos sabemos va a aparecer ella efectivamente aparece ella y ahí hay una persecución que es la de los hermanos Marx porque la casa es bastante grande pero ellos se dedican a dar vueltas en círculo todo el rato por el mismo sitio a todo esto la tía consigue herida al tío le pega un buen disparo y el tío empieza a chorrear sangre que aquello parece vamos la matanza del cerdo venga sangre venga sangre la tía también como va un poco herida y tal también venga sangre venga sangre y seguimos dando vueltas y esa secuencia hubiese estado bien si lo hubiesen hecho un poquito más corta pero no había que alargarlo hasta el exceso de verlo saber que total que el tío le consigue pegar un guantazo porque le consigue perdón perdón total que con tanta sangre con tanta sangre dices coño si os teníais que haber resbalado ya hace 10 horas pues no dan 25.000 vueltas y justo en el momento que dice entonces ella resbala con esos charcos de sangre que madre mía cuánta sangre hay allí y el tío le pega el guantazo y le dice matala no aún tiene tiempo de medio despertarla cogerla del cuello hacerse el envalentonado y claro ¿qué hace ella? pues le mete el dedo en la herida el tío va disparado ella coge la escopeta y pum se lo carga y ya vemos como sale hacia la piscina y oímos llegar el helicóptero y ahí viene lo mejor cuando ella se da la vuelta mira a cámara y nos hace la sonrisa diciendo guau que bien en definitiva una mierda de película porque es que es una mierda de película que además es una copia barata de una película que se llamaba escupiré sobre tu tumba que a su vez era un remake de escupiré sobre tu tumba solo que esta segunda tuvo hasta tres secuelas o sea tuvo la primera escupiré sobre tu tumba dos la dos y la tres que incluso hasta la tercera que era bastante flojilla es muchísimo mejor que esta porque bueno en la primera de escupiré sobre tu tumba pues aún decías que era una pobre chavala que sin ton ni son ni grano ni beberlo porque no hace absolutamente nada pues pilla a los tumbados de turno que la joden bien aquella sí que tenía gore aquella sí que tenía intriga y aquella sí que estaba bien esta y ojo yo no sé me tiré en las feministas encima pero vamos una chica que comienza la película ve a los dos tíos que no los conoce de nada y dices hostia que miedo tengo y esa misma noche le está plantando el culo en la polla pues ¿qué quieres que te diga? que sí que no es razón para que te violen pero chica no sé ¿no? eso sí como digo tendremos muchísimas secuencias sobre todo en el comienzo de la película del culo de la protagonista que esto me recuerda yo esta directora tiene que haber visto la película española XP3D o sea esta que hacían más o menos lo mismo pero en este caso con el culo de Ursula Corvero pues aquí pasa exactamente lo mismo pero os digo que es una película que bueno la ves tiene algún momento que otro medianamente entretenido pero que es una película que te está sucediendo todo el rato ya no solo por lo mala que es sino por la cantidad de fallos que tiene porque me ha dejado uno muy bueno cuando os he explicado todo lo del gordo que matan que casualidad que tiempo después vuelven ellos y como el lago no es lo suficientemente grande hay el que la ha violado está meando y fíjate lo que son las cosas justamente en el sitio donde está meando que además es una orilla pum aparece el gordo va pegamos el susto está todo puesto con cuenta gotas así o sea muy mal y como no pues este tipo de películas yo no sé a quién coño habrán convencido para decir que supervivencia la nueva Lara Croft el Mad Max el no sé qué el no sé cuándo una película del montón tirando a mala a muy mala lo único destacable sí la chica es muy mona lo mejor los diálogos de la chica porque vamos si en toda la película que además dura una hora y 48 minutos se dice 20 frases juntas con suerte cómo no pues hemos leído las críticas que claro que es que esta película está hecha en el momento preciso porque ahora claro con todo el rollo de la violencia marxista etcétera etcétera vamos a ver o sea que es que la película está hecha a lo bestia que está hecha a propósito a lo bestia no 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 cuela muchos se decían no es que por ejemplo mirad mirad machete vamos a ver no me comparéis machete con esta película Robert Rodríguez es un cachón mental que sí que sabe poner war cuando le da la gana y que todo lo lleva al exceso Robert Rodríguez se cachondea de sí mismo una y mil veces en este caso no porque en este caso quería hacer una película seria y cuando ves gilipolleces como las que hay durante toda la película no te la podías tomar en serio si te podías tomar en serio escupiré sobre tu tumba porque ahí no había cachondeo ninguno pero esta una mierda pencha un palo así de claro y ojo no nos vayan a hacer Revenge 2 porque claro os recuerdo que sí le ha pegado un tiro le ha pegado otro pero la tía se va sin comprobar si el rubio está muerto o sea el protagonista está muerto ojo que lo reviva ya sabemos que aquí pasan cosas raras o yo que sé o familiares incluso hasta la mujer que diga uy quiero venganza bueno que chumina de estas en definitiva una película muy mala yo desde luego no entiendo como puede tener tanto éxito entre comillas me dejo bastantes cosas ah como no antes de despedirme quiero dedicarle el programa al amigo Mad Max 3 que parece que coincidimos bastante y bueno lo de siempre si queréis dejar vuestros comentarios pues ya sabéis en la caja de comentarios me lo podéis dejar a ver que os ha parecido la película y bueno hasta aquí el programa de hoy si te ha gustado ya sabes le puedes dar al like o no te puedes suscribir al canal y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego